Vamos a hablar con el doctor Cabrera. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, buen día, Marco, y a toda la audiencia. Doctor, estuvimos viendo anoche, astentamente, la conferencia de prensa, donde estuvieron tus colegas Liliana, Alcaraz, a ver, Osmar Legal, Natalia Silva, Estefanía, creo que nos habló, si no me equivoco, fue Estefanía, y el que estaba al lado de Liliana no la reconocí. ¿Quién era el que estaba al lado de Liliana? Puedo decir el doctor Manuel Doldán. Ah, Manuel Doldán, no la reconocí nomás entonces, el de asuntos internacionales. Y la otra, creo que es Estefanía González, es la que estuvo también, ¿verdad? Estuvo y no tuvo oportunidad. Exacto, no habló. Bueno, a ver, en general vimos la respuesta de ustedes ante ese informe elevado por la CEPRELAT, y ustedes estaban diciendo y explicando, ¿verdad?, que tienen causas abiertas. Para mí en particular, me hubiera gustado que sea más ordenado, ¿verdad?, y más específico sobre cada caso concreto, sin dar los nombres. O sea, pero de todas maneras, igual es importante tener la versión tuya, porque vos explicaste el caso MESER, ¿verdad?, en donde tenés participación con la doctora Liliana. O sea, la investigación está a tu cargo. Así es. Y qué, a ver, queremos reiterar, ¿qué es concretamente lo que el Ministerio Público tiene en esa causa que es tan grande? Y, bueno, la conferencia de ayer fue básicamente como consecuencia también de una respuesta que hizo la CEPRELAT a un pedido de informe de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí. Nosotros tuvimos acceso a esa respuesta porque fue de público conocimiento, y nosotros evidenciamos cuestiones que no se ajustaban a la verdad. Y creíamos oportuno salir a aclarar dichas cuestiones porque, o si no, pareciera ser que suena solamente de un lado y que constantemente están cuestionando nuestro trabajo. Y no solo cuestionando, porque la crítica y el cuestionamiento es libre, pero ya están haciendo insinuaciones sobre cuestiones hasta si se quiere ilegales, ¿verdad? Entonces, bueno, consideramos que ya había que ponerle un punto final a esto. Y con relación a lo que refería, creo que era el punto 2 del informe, hablaba sobre el informe de inteligencia que fueron emitidos con relación al caso Mesebra. En ese caso tenemos que los 13 informes de inteligencia, que fueron los principales, que se emitieron en ese caso son todos del año 2018. El informe y el pedido de informe de la Cámara del Totado hacía referencia a si se había utilizado el informe que había dado la Comisión Bicameral de Investigación para la Comisión. Esa comisión tenía otro informe en abril del 2019. Todos los informes de inteligencia son del 2018, o sea, no se utilizaron. Hay un informe del 2019 y 2020 que son complementarios a otros informes del 2018. Y eso se evidencia en la lista que presentó la CEPELAR en su respuesta, ¿verdad? Entonces, nosotros, en su momento, yo cuando me incorporé a la unidad en agosto del 2019, ya se estaban procesando los informes, ya se están analizando los que habían llegado recientemente, y se tomó en cuenta todo lo que manifestaba él y todas las personas que de alguna u otra forma estuvieron involucradas también fueron procesadas en la causa. A raíz de eso, y principalmente hay que entender que el caso Mese se refiere a un hecho de corrupción acontecido en el Brasil, y luego inversiones que se realizaron en nuestro país por la persona señalada o sindicada como la que recibió, que lavó el dinero desde las coimas en el Brasil. O sea, él recibió las coimas en el Brasil y lavó su dinero en Paraguay gran parte. Esa es la cuestión. Realmente él no recibió las coimas. El señor Mese es un lavador profesional, ¿verdad? Y lavó el dinero en Brasil y Paraguay. Así mismo. Él no participa en el cohecho, en el acto de corrupción en sí, sino que ya después de entregarle el dinero para que él pueda ir colocándolo. Para blanquear. Sí. Evidentemente también, producto de esa actividad, él genera ingresos y esas inversiones lo hicieron en Brasil y en el Paraguay. Entonces, la investigación en el Paraguay se centró en establecer el origen del dinero, establecer que ese dinero no tiene fuente lícita en el Paraguay, establecer que todas las inversiones fueron producto de ese dinero. Entonces, señalamos el origen y la aplicación de estos fondos. Y por consecuencia, ahora, si los fondos provienen del producto de una actividad ilícita, esto, en virtud del Instituto del Comiso, tienen que ser comisados. Entonces, actualmente, como él no puede ser procesado, ya que se encuentra presa en Brasil, y todos conocemos que los brasileños no extraditan asuntos nacionales, entonces nosotros estamos preparando la figura del Comiso Especial Autónomo, tanto para él como para su hijo. Y la causa en este estado se encuentra ya finalizando una ampliación de una pericia que ya se había realizado para incluir en los años posteriores, los últimos años de acrecentamiento patrimonial y de otras propiedades que fueron encontradas posterior al lote grande de propiedades que se encontraban, para decirlo de alguna forma ahora. Claro. Y el comiso, ¿por qué ya no...? O sea, el comiso autónomo. Yo creo que en las últimas entrevistas que te hicimos ya estaban cerrando, ya habían recibido todo el informe del Brasil, ustedes, que era lo último que faltaba. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué es lo que no se presenta ese pedido de comiso autónomo, ya que creo que hay unos 150 millones de dólares más o menos en juego, ¿verdad? Sí. Y la dificultad principal que nos encontramos es la documentación que corresponde a la titularidad de los bienes, ¿verdad? Son más de 100 inmuebles de 100 propiedades, son más de 30 vehículos y otra vez 15.000 cabezas ganadoras. Son muchos bienes que en la mayoría contamos con los títulos de propiedad, la escritura pública de transferencia, informe de catástrofe, pero nosotros que tenemos conocimiento de que él es propietario porque en sus libros contables figura la adquisición de ese bien, pero no contamos con los títulos de propiedad, ya sea porque no se transfirieron o porque se transfirieron al nombre de otra persona momentáneamente. O sea, hay varias situaciones que se dan. Entonces, lo que nos encontramos en la dificultad es la de encontrar todos esos títulos y que eso al final no va a poder precisar en el juicio que esos bienes fueron adquiridos con la plata de Messer y por lo tanto deben ser comisados. Ahora, en esta causa, ¿quiénes fueron procesados? En esta causa fueron procesados Darío Messer, Dan Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros, Ilan Grifum y... No, me estoy acordando del último que era el administrador del campo, ¿verdad? Que al final, bueno, el productor de la mitigación, él fue el único que fue sobreseñido porque se determinó que él prestaba un servicio que obraba por eso y que no ponía parte de la estructura. ¿El administrador? Sí. Bueno, ¿y a Dan Messer está en rebeldía o cómo está Dan Messer? Está en rebeldía. La situación de Dan y de Darío Messer es idéntica, ¿verdad? Si bien con relación a Dan, por su participación mínima y su vinculación a una sola empresa, ¿verdad? En la que él ya fue incluido, inclusive él estuvo ya puesto a disposición de la justicia brasileña de dinero y por lo tanto no correspondía una apertura de una causa en Brasil, ¿verdad? Para nosotros esa respuesta fue insatisfactoria, ¿verdad? Nosotros sí consideramos que hay elementos y por lo tanto no le dimos un corte a la causa en el Paraguay. O sea, de hecho que esa transferencia nunca se realizó porque la justicia brasileña de entrada dijo que para ellos no existían méritos, ¿verdad? Entonces, la causa continúa abierta y bueno, iba a ser objeto también del proceso de comiso junto con los bienes de sus padres. Claro, entonces tenemos Darío y Dan, Juan Pablo Jiménez Viveros, tres, más cuatro, no me acuerdo el nombre. Ilan Greenfield. Ilan Greenfield, es cuatro, y más el administrador, cinco procesados tenemos en una causa enorme que es justamente lo que la gente se pregunta. O sea, y los demás que aparecen en el informe, que es lo que siempre se cuestiona en la comisión bicameral del Congreso, ese trabajo que se hizo y que les entregó a ustedes y los nombres de otras, porque estas cinco personas pues jamás pudieron solos haber lavado tanta cantidad de plata y organizado todos solos. Tuvieron que haber tenido algún cómplice, algún encobredor en el Banco Nacional de Fomento en donde pese a una alerta que se dio, seguían recibiendo su plata, ¿verdad? O sea, yo me pregunto por qué una alerta nomás se dio y se le decidió recibiendo su plata y otras autoridades así. O sea, eso es lo que cuestionan en el Congreso. Solamente le vamos a tener a cinco y los demás, dicen los legisladores y también nosotros los ciudadanos nos preguntamos. ¿Y los demás que permitieron y activaron de una u otra forma para que este señor, este meser, pueda lavar su dinero en Paraguay? ¿Dónde están? Nosotros, de productos de ese informe, lo único que el informe detalla son vinculaciones con personas. Ya sea vinculaciones comerciales o vinculaciones sociales. Pero de esas vinculaciones no relata o no se detalla una actuación irregular. Por lo menos en lo que a mi investigación me escupo, ¿verdad? Yo de ese informe, cuando me hice la unidad, remití a las fiscalías juntas y solicitándoles que se haga un análisis por la Dirección de Delitos Económicos para que analicen y verifiquen la correspondencia de una apertura de una nueva causa si es que relatase hechos que no estén considerados y que son de relevancia penal. Y me devolvieron y me respondieron a misión que no relatan hechos sustanciales que ameriten una responsabilidad penal. Y, básicamente, hay que saber que, si bien las empresas realizaban tipologías y esta tipología propia de lavado eran reportadas porque eran actividades sospechosas, ¿verdad? O operaciones sospechosas, como bien dice su nombre del reporte. Si uno tiene un hecho antijurídico proveniente o productor del hecho ilícito, o del producto ilícito, uno tiene el lavado de dinero. Y antes del pedido de aprehensión del Brasil, que fue en mayo de 2018, no existía ningún antecedente judicial en contra de varios meses. O sea, si ellos hacían, la gente de inteligencia o la gente de control de riesgo de los bancos hacían una búsqueda en Google o en otra fuente de información ya más específica sobre los antecedentes, ellos no iban a encontrar nada. Entonces, ellos van a reportar la operación sospechosa, pero tampoco van a bloquearle al cliente si es que no tiene ninguna actividad ilícita que se le vincula a él directamente. Ahora, una vez que salta la investigación del Brasil, ya que los hechos fueron cometidos ahí, ahí sí es una actividad ilícita, un hecho antijurídico precedente del lavado y sí se configura el lavado de forma completa. Perfecto. O sea, entonces hay un... No sé si se llama el dictamen, entonces, de la Fiscalía Ajunta, en donde dice con respecto específicamente a ese informe de la Comisión MESER, que dice que sí, las personas podrían tener de una u otra forma algún tipo de vinculación, pero no tuvieron una participación penalmente relevante. Hay un dictamen, entonces. Eso es importante conocer, pues, que se agotaron las vías. Porque resulta que, bueno, acaba de señalar que esa comisión se conformó, se conformó, posterior a todo este informe de inteligencia que ya se recibió de la sociedad. Entonces, gran parte, la totalidad de la información que se produjo en esa comisión ya estaban introducidas en los informes de inteligencia. O sea, que en su momento, los fiscales que detuvieron la causa ya valoraron ya esa información. Es por eso que dice que el reporte de la comisión no aporta un hecho nuevo que no han sido valorados. O sea, podemos decir, entonces, que hubo un dictamen que dice que con respecto al informe de la comisión no reunían los méritos para abrir una nueva causa penal concretamente. Eso es lo que te dijeron. O por lo menos que los hechos ya no han sido considerados anteriormente. Correcto, correcto. Lo que decía es que no había un hecho nuevo diferente. Como digo, yo no tengo acceso al dictamen, pero sí a la nota de la fiscalía. ¿Y qué te dice concretamente la fiscalía, Junta, autor? Que fueron analizados por la dirección y que no existen elementos para la apertura de una nueva causa. Igual hay otras denuncias u otras causas abiertas que están siendo investigadas y que guardan relación. Pero no directamente a la causa, yo creo que es la que a mí me toca investigar, ¿verdad? Que realmente, como te manifesté, esta causa, la 4 de 2018, se centra en lo que es las propiedades, los bienes, ¿verdad? Y la participación de la persona en la adquisición de esos bienes. Después habrán otras causas abiertas y que guardan relación con otras personas que estuvieran en estado vinculadas en algún momento, pero no en esta causa que yo sé. ¿En esta causa está incluida, o esa es otra causa, para entender bien, para deglutir bien, en esta causa está incluida esa, a ver un poco, esa supuesta, o no, protección a él, o no? ¿O es otra causa abierta? ¿La tenés vos, o no la tenés vos? Hay otra causa abierta, pero que yo ya, que no soy el titular yo. Pero en la mayoría de las causas sí, de repente, como parte, como equipo coayudante, básicamente porque también tengo conocimiento sobre los bienes. Claro. Cualquier consulta que se relacione a los bienes y al periodo de adquisición, yo puedo evacuar, ¿verdad? Y en el tema de, ¿cómo se llama? Roque Fabiano Silveira, puede ser, el que le dio protección y al que le dieron salida, al que le dieron salida. O sea, vos estás también en esa causa entonces, ¿verdad? Tiene una salida alternativa. Sí, justamente en esta causa, somos también un grupo de fiscales, ¿verdad? Pero particularmente en esa causa se investiga solamente el hecho de la protección o desde el haberle albergado en su casa cuando él tenía una hora de detención, ¿verdad? ¿Cuándo tenía una hora de detención, exactamente? Ese que ha hecho punirle, ¿verdad, doctor? Otro hecho de la frustración a la persecución. Y dentro de esa persecución, de la frustración de la persecución penal, y en donde ya se le imputó y ya se le dio una salida a Roque Fabiano Silveira, en algún momento dado y en una parte del informe del Brasil, decía que supuestamente el expresidente de la República, Horacio Cartes, habría dado ese dinero para otorgarle, para darle a Méser. Dentro de esa investigación, ¿ustedes le convocaron al expresidente? ¿Tomaron ya alguna determinación con respecto a él? ¿Le desvincularon o no ya de esta causa o de este proceso o de esta investigación, doctor? Con relación a esa causa, yo no estoy, pero sí, como te dije, tú en el origen, ¿verdad? Y conozco lo de eso. Esa es otra investigación y todavía sigue abierta, ¿verdad? Yo tengo entendido que son situaciones distintas, ¿verdad? Sí. Sí, porque todo nació de ese informe del Ministerio Público de Brasil y de la Policía Federal, de los datos que ellos accedieron al celular de varios meses. Y de ahí ellos crearon una hipótesis del caso. Esa hipótesis del caso, para los brasileños, ni siquiera para nosotros, fue cambiando ya varias veces, ¿verdad? Sí. Porque ellos van teniendo una historia parcial en base a los mensajes y van reconstruyendo, vamos a decir, lo que tienen de lo que pasó y a medida que se va incorporando una información, ellos van cambiando también la hipótesis del caso. Mismo en el caso de la abogada, que no recuerdo ese apellido, inicialmente en los mensajes aparecía ella como que era la que estaba negociando una cosa con... Leticia Bóveda. Bóveda, sí, exactamente. Inicialmente la hipótesis era que ella era la que estaba negociando la entrega de una colma para favorecer a su cliente. Y posteriormente en la investigación y con la incorporación de los elementos sucede que no era así, sino que ella era a la que le estaban pidiendo la coima, ¿verdad? O sea, esa investigación es tuya. O sea, en esa investigación vos tenés participación, ¿verdad? En donde se le pidió o se le otorgó una salida favorable, una salida procesal, no sé si es la suspensión o cuál es la figura que se le aplicó a esta señora... Lorena de Barros. Lorena de Barros. Lorena de Barros. En ese caso, entonces, ustedes ya le desvincularon a... Le habían llamado, creo que a indagatoria, a Leticia Bóveda. Sí. Y al final de cuentas, en la investigación de ustedes, ella resultó víctima de un pedido de coima, entonces. Así es. Ella aparece como víctima de un pedido de coima. Sí. Y eso surge porque los mensajes en forma incompleta que tenían los de Brasil, porque era lo que... Leticia Bóveda le estaba reenviando a sus clientes. Al hacerla... Al verificar el teletrabular de ella misma, sí se puede ver la conversación completa y sí se puede entender el hilo de la historia, ¿verdad? Que de repente cuando tenés mensajes parciales, tenés que completar con la una y no llega a la verdad real. Son muchas cosas que han cambiado. En el caso de Roque Silveira, nosotros lo que pudimos terminar fue que él le albergó en su casa. No encontramos otra participación en este hecho. Después habrán causas abiertas con Roque Silveira por otros hechos vulnerables. Pero con relación a la frustración, nosotros ya llegamos a un fin de la investigación. Cuando vos decís habrán, es que hay, ¿verdad? O sea, yo creo que es importante decir, no detallar, pero decir que hay. Por eso es que es importante conversar otra vez con ustedes, porque si no queda una sensación... O sea, decir que hay, evidentemente ellos van a saber luego, verán los reportes, no creo que no sepan, ¿verdad? Porque siempre manejan todo, sobre todo a la gente que tiene poder, ¿verdad? Evidentemente, ustedes tendrían o la unidad tendría una investigación, ¿verdad? Sí, o sea, como ya mencionamos, todo ese lote de informes de inteligencia que figura en el primer punto, poseen causas abiertas. Y entre la final, el número de él, ¿verdad? Correctísimo. Doctor, y ahora volviendo al tema del pedido de COIMA, voy a aprovechar la oportunidad para preguntarte, Lorena de Barro Barretos, ¿verdad? Sí. Lorena de Barro Barretos tuvo una salida. Yo no sé si leí bien. No, aquí sí que asumió el hecho. Claro, asumió el hecho de que existió un pedido de COIMA. Lo que quiero ver nomás si leí bien o leí mal. ¿Ella va a pagar 15 millones en 24 meses o no? Bueno, no sé. Yo no participé en la audiencia ya. Yo sé que ella hizo un ofrecimiento y cabe recordar que la ley dice que cualquier reparación que se haga social del hecho, ¿verdad? Se tiene en cuenta el patrimonio del autor, no el perjuicio del hecho, ¿verdad? En este caso, probablemente el juez de garantía consideró que ella no era una persona con un patrimonio importante y que eso era lo que le permitía a ella donar en forma concreta, ¿verdad? Porque el juez dice, no, a mí me vino todo delito. Yo le había dado incluso trámite de oposición y todo fue ratificado por la Fiscalía de la Junta. Dijo, yo no estuve de acuerdo con esta salida procesal para esta señora. Le di el trámite y la Fiscalía de la Junta de Delitos Económicos ratificó así todo como estaba. Entonces, sí. El monto es una cuestión que tiene que establecer en la República Nacional. Siempre en base a la ley, que es teniendo en cuenta la capacidad económica del autor. Cuando se establece la reparación social del daño, básicamente se mira el patrimonio del autor y no el perjuicio ocasionado, ¿verdad? Que eso es otra reparación, es la reparación integral del daño. No, eso es importante porque para mí nomás miré y dije 15 millones en 24 meses y una persona que se captó de tener todo el contacto con el ministro, con los de la Corte, con todo el mundo, o sea, solamente, o sea, su poder adquisitivo... ¿425.000 mensual sería eso? O sea, ahí. No, nada. O sea, nada. Ni al... No sé cómo decirte ni al caballo loco, que creo ya no existe porque existen los motochorros, se le aplica semejante monto y mensual en 24 meses. O sea, cuando uno lee, dice... Puede ser, Pio. O sea, no sé. Por eso es importante así explicar bien. Acá el doctor nos dice, es una cuestión jurisdiccional, el juez habrá determinado... ¿Y quién es el colega tuyo que participó de esa audiencia? Creo que el doctor Silvio Corbetta fue el que participó. Participó de la audiencia. Sí. Yo, Pio, quizá el juez, bueno, al venir una orden de... O sea, un requerimiento de la fiscalía junta, perfecto. Ellos son también los titulares de acciones y no me queda más que allanar, ¿verdad? Pero eso era lo que ya podía aportar, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que el hecho de tráfico de influencia, cuando es cometido por... O sea, si no está involucrado un magistrado, va hasta tres años nomás. ¿Y en particular va en carácter de cómplice? De cómplice, exactamente. Porque el funcionario es el actor principal, digamos, en esta causa. Así es. Esas también son cuestiones que le favorecieron en su momento para una salida alternativa. Perfecto. ¿Y cuál es la otra causa que tiene el doctor? No me viene en la cabeza de las causas grandes, porque quiero aprovechar, quiero preguntar todo. El de la municipal... No, pero es... El más proletil, Carlos J. No, pero va a entenderlo que todo lo que... Viste lo importante que es... Que hablen. Que hablen. O sea, porque vos ahí tenés y tenés la posibilidad de analizar. Es decir, para mí es poquísimo, digo, 15 millones. O sea, te doy nomás este ejemplo, pero él nos dice, nosotros analizamos... La solvencia de la señora. No, en el caso de Messe, por ejemplo, él dice, si analizamos el informe de la comisión, hay un dictamen que dice, o sea, se hicieron todos los pasos. Ahora, que vos decís que esté bien o que esté mal, o sea, es diferente que decir que... No se hizo. ...se guardó, que se cajoneó, o por lo menos se hicieron y se agotaron. Vos podés analizar que es muy importante, ¿verdad? Porque si no, pues queda, ya no se hizo nada, se guardó, se congeló. Puede ser que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el dictamen. Sería muy interesante conocer el dictamen, ¿verdad? que ni siquiera el doctor tiene, ¿verdad? Porque ya le comunicaron cuál fue el resultado. Pero acá se nota que se trabajó. Y la doña es congelada, así como siempre, la tiro, ¿verdad? Y eso es una cosa, por eso yo te estoy preguntando, por eso es muy importante, porque viste que cuando vos tirás, yo me pregunto, pues son las mentes que pueden entrar cuatro tipos. Y no digo yo de afuera, ¿verdad? O sea, y él te da su versión, pero te da su versión. Lo que pasa es que la versión del Ministerio Público de Cómo Pico, si no hay un hecho precedente, vamos a meterle a Ney por la abajo y eso, amigo, cualquier estudiante de Derecho Maneja, tiene que haber un hecho precedente. Eso es categórico, Carlos. ¿O no es así, autor? Sí, esa es la principal dificultad, por lo menos en los casos que nosotros investigamos de lavado y de logra, porque los informes de inteligencia se centran en detectar una tipología que es propia del lavado y analizar su reporte de operación. Pero si no hay un hecho precedente, queda una tipología, es lo mismo que yo me vaya y le pregunte, se pregunte, Carlos, Marco, ¿por qué vos estás depositando 9 mil dólares todos los días en tu cuenta? Que claramente, no solo pasar el límite de 9 mil y no generar una... Una sospecha. Y voy a decir, ¿por qué me molesta que el banco me pida el origen de ese dinero todos los días? Y eso no es humilde, o sea, la tipología en sí no es humilde. Claro, evidentemente, después el banco también va a ser un análisis global y va a detectar que hay una suerte de depósito intencional inferior al monto establecido y también va a generar un reporte. Claro, pero si eso es, por ejemplo, depositado por un funcionario público, ahí ya puede ser un enriquecimiento ilícito y de ahí derivar al lavado de dinero. Claro, totalmente, de hecho que por eso están en eso, los funcionarios públicos son personas políticamente después y tienen otro trato o su análisis de una quiróndrome. Ahora, doctor, vos tenés una de las causas abiertas, todas estas derivaciones del caso Ramón González Daer, ¿cuál fue que fue a parar contigo concretamente? Tengo la causa de los hermanos Villalba, Tania Villalba, no me acuerdo el nombre del otro hermano, pero mi caso fue, como fue mencionada en la acusación y se me solicitó que yo remita la carpeta fiscal al juicio ahora que se realizó, tengo entendido que fue tomado en cuenta al momento de valorar la denuncia falsa con que él fue condenado, ¿verdad? Entonces, yo tengo que analizar si efectivamente el caso que a mí me toca investigar, ya fue juzgado exactamente por el tribunal, en ese caso ya no podría haber un doble juzgamiento ahora. Si no fue tomado en cuenta y se tomaron otros hechos para la aplicación de la sanción o para la condena de la denuncia falsa, entonces sí corresponde continuar con la asociación. Claro, o sea, concretamente entonces vos le estabas investigando por denuncia falsa. Sí, a mí, de hecho, cuando la denuncia ingresó en mi fiscalía, ingresó como usura, ¿verdad? Y producto de la investigación ya inicial nos dimos cuenta que el caso no era usura, sino que se trataba de un caso de denuncia falsa. Entonces, vinieron a detragar las dos víctimas, vinieron a detragar una persona quien le entregó el cheque al señor Ramón. Entonces, la causa por lo menos para mí ya estaba bastante cerrada, pero, como te digo, creo que ya fue analizado por el tribunal. Eso tengo que corroborar con la lectura en la sentencia. Correcto. El de la municipalidad de Asunción no te compete a vos. Lo den el hecho. Yo lo tengo. No, no, no. ¿El de la gobernación de Central? El de la gobernación de Central, sí. ¿Con Rodrigo? Con Rodrigo, el doctor es ahí y el doctor Reza Mendoz. Estamos cuatro ahí en la causa. ¿Y no hay nada concreto nuevo ahí en esa causa? Sí, la verdad que estamos avanzando en las investigaciones y también estamos en la detección de otros elementos. Yo creo que en las próximas semanas también vamos a tener novedades, por lo menos contrasenar participación de otras personas. ¿De otras personas? O sea, la próxima semana se tendría entonces imputación. Sí, o por lo menos citaciones, ¿verdad? Para escuchar versiones de los hechos de otras personas. ¿Estos serían particulares vinculados a las empresas o cómo quedaría esto? No te quiero adelantar para tampoco generar eficacia en base a otras personas que puedan involucrar y que puedan otorguir la investigación. Pero sí, son todas relacionadas o personas que estuvieron vinculadas a este proceso de compras de licitaciones con los fondos de COVID-PAD, como lo dicen. Correcto. Doctor, finalmente, ¿en qué tiempo vos estimás que se pueda presentar el pedido de comiso autónomo? Y actualmente nos queda un solo, o sea, básicamente la actualización de los bienes que nos va a pasar la Senadico. Tenemos, ya se habían hecho dos pericias contables de ampliación de dos puntos de esta pericia, ¿verdad? Y yo creo que con eso en el mes que se conviene ya podríamos presentarlo. Nosotros nos pusimos como fecha a tope, como una especie de objetivo propio el mes de marzo, ¿verdad? O sea, en el mes que se viene ya creeríamos que estamos en condición de presentarlo. Correcto. Doctor Francisco Cabrera, muchas gracias por el contacto y que tengas una excelente jornada, doctor. No, no hay por qué y gracias por el espacio. Hasta luego. Gracias. Te informó PBS, Radio TV Digital. El doctor Francisco Cabrera, hablando de un montón de temas. Está Pablo, dice, ahí con el abogado Rolón Luna también, ya en en el Ministerio de Anticorrupción que en muchos casos tiene Francisco Cabrera. Francisco Cabrera, ¿verdad? Qué tecterilicas. O sea, las causas grandes, pero te das cuenta que es importante. Bueno, él dice, bueno, ahora tenemos, yo creo que por primera vez escuchamos una respuesta oficial y concreta con respecto al tema oficial en realidad primero, ¿verdad? Sí. Oficial. Sí. Porque siempre fue así, nomás, no. Viste que lo que se cuestiona, dice, no hicieron nunca nada con respecto al informe de la comisión bicameral que se había conformado. ¿Qué es lo que nos dijo ahora el fiscal Francisco Cabrera? Señores, yo eso remití a la Junta para que se revise si hay algún hecho nuevo o un elemento nuevo que merezca la apertura